bueno tenemos el lujo el privilegio de poder subir al mirador a la parte de arriba me pongo así casi no hay contraluz y nos han dicho que hay unas pistas espectaculares de todas las ciudades de potosí se verá también la montaña y es curioso ver la montaña junto con la casa de la moneda y las iglesias un poco ese triambulante o ese trío de de iglesia la casa la moneda y la mina de potosí son tres cosas muy muy importantes y ahí la vemos qué imagen esto es un lujo bueno estamos aquí en el tejado algo impensable y lo podemos hacer gracias al director de la casa la moneda benjamín muchísimas gracias esto es un lujo y realmente demuestra bueno esto yo creo que es algo excepcional ver la mina de potosí famosa desde el techo de la casa de la moneda y de la catedral donde mucha gente rica millonaria que se hizo en esa época en 1500 1600 1700 gente que se hacía millonaria pues que hacía donaba dinero para agradecer que se había hecho millonarios y hacían iglesias 30 y pico iglesias en un momento dado fuera ciudad de toda américa con más iglesias 100 y y ¿está bien? qué es 5 son chimeneas les había dicho eran 5 sus amas que están viviendo 2 son 2 excepto aquélla se va a infinita aquélla y esa otra que es como casita que está allá no es chimenea una fortaleza donde estaba todo el tesoro de la colonia, entonces por eso ahí estábamos y por esto se han hecho estas dadas a la Virgen Cerro que hemos visto, San Lorenzo, más por allá, las habían que las que podemos observar porque después más o menos están otras ciencias, y más allá arriba está la de Calvario, tenemos la Piela de Santiago. Amar o fiches, manar a punapaxo, hu, punapaxa, ya, esto se traduce, o sea, del quechua al castellano se traduce, no toquen esa bolacha. No es para ustedes. Aquí vemos al fondo Potosí, lo que es la montaña de Potosí, la Casa de la Moneda y la Catedral. Las tres cosas importantes. Una vista privilegiada aquí de la montaña de la Catedral y la Casa de la Moneda. La única torre de fundición de oro, la grande. Y ya se terminó. Bajamos. En la azotea de la Casa de la Moneda de Potosí. Gracias. 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 Gracias.